Música Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video plenal, yo soy David y esto es super genial en Serandia chicos En donde tenemos un nuevo video en frato super interesante acerca de Free Fire ¿Qué tal cracks? Recuerden que tienen esta pagina para obtener recompensas completamente gratis En la cual no solo encuentras eficaz recompensas sino también sorteos semanales de muchísimos diamantes para ti Vean esta pagina ahora mismo y llévate una gran sorpresa, link en la descripción del video Y bueno chicos pues antes de comenzar con la infracción los invito a que se suscriban al canal y que dejen su épico like Simplemente eso, pues nada más chicos fuera de eso comenzamos con la infracción y pues ya chicos ha llegado la nueva actualización a Free Fire Pues aquí me encuentro donde quiero resaltar algunas cosas Primero la recompensa es que está dando Free Fire Latam por la nueva versión chicos Esto se puede reclamar del 25 al 29 de mayo Pues por jugar partidas en módulo de escuadra, clásico y creativo e iniciar sesión Pues algunos tickets como de oro pues en si nada más es uno Tendríamos también pues dos tickets de armas, dos tickets de diamante y tarjeta por 24 horas ilimitada de crea tu mapa Verdad pues ahí está, también en esta otra sección es el mismo caso solo que esta culina el próximo 1 de junio chicos Pues podremos reclamar por descargar vaya cosas de la actualización, cosas del parche en la nube Pues dos fragmentos de la MP5 lo cual vaya Garen no te vais a quedar pobre Dos tickets de incubadora y pues campos de entrenamiento Este poderoso relleno verdad Pues ahí está, otra última descarga es esta por otras descargas de diversos mapas y animaciones Pues ticket de diamante, ticket de armas y 800 de oro verdad Si, esta misión también culminaría el próximo 1 de junio, justo cuando es mi cumpleaños Vaya vaya, pero bueno pues ahí está chicos Otra cosa que igual quiero resaltar es la nueva look royal de oro La cual pues si, ya bien les había dicho que sería este skin femenina La cual a muchas personas y en especial chicas les han encantado las pandunflitas Y la verdad que si, para ser royal oro están bastante épicas Pues nada, simplemente quería resaltar eso Y otra cosa también chicos viene siendo en los token FF Los token rojos, donde Garena ha hecho un cambio en el último momento Y no ha puesto la skin masculina de panda Sino que ha puesto pues esta skin femenina que a la TAM creo yo que no había llegado No, la verdad no recuerdo bien Pero pues si, la verdad si la puedes reclamar chicos Son cosas gratis, literal eso está muy bien Porque en otras regiones llegó en eventos complicados con diamantes y a la TAM Pues no, completamente gratis Lo cual puede super bien por parte de Garena que al fin en la TAM den cosas buenas Porque esto yo lo catalogo como algo bueno Digo, a lo mejor no te gusta la skin No sé la verdad O no usas personajes femeninos Pero en general creo que Garena ha hecho muy bien en este aspecto este trabajo Cada recompensa se puede reclamar de forma gratis Si tienes estos token rojitos Pues nada chicos, que opinan de estas novedades Otra cosa también, pues vaya, podremos reclamar todos los tickets de diamante No me alcanzan, soy pobre bro Vamos a ver, aquí el pana me está invitando Tengo unos, ok, 18 Si alcanzo 18, pues vaya Me quedaron unos cuantos acumulados Y también chicos, pues esto otro Tengo 7000 token de inclan Es que Garena debería de agregar otras cosas Pues a lo mejor unas 5 cajas de cada tipo de arma evolutiva No sé por qué, vaya, qué tanto te sirve de esto La verdad que nada, solo la tarjeta y los tickets Pero bueno, pues ahí está Simplemente notificarles que eso ya se ha actualizado Y puedes reclamar esos tickets y lo que tú quieras, ¿verdad? Y pues por último, acorde a la actualización Pues en la interfaz chicos Destacando que aquí ahora tenemos la ranura ya separada Del rango de heroico Pues yo tengo dos estrellitas poco a poco chicos Poco a poco llegando al límite Y pues más cosas de por medio, ¿verdad? Destacando aquí en la recompensa chicos La cual, pues destacando que en el rango de maestro Ya les he dicho que sería el banner y el icon Esto ya se los he indicado Y a partir del gran maestro Pues podemos reclamar banner icono cada 60 días Lo cual está muy bien Pero yo me pregunto ¿Por qué Garena no da esto permanente? En fin, jamás lo entenderé yo Yo creo que nadie más Pero bueno, en esta sección chicos Tenemos más recompensas en el duelo de escuadras Obviamente, que temporada que empieza mañana Pero bueno, Garena pues da esta skin de la grosa Igual, por 30 días Lo cual debería de ser permanente Pero bueno, pues son negocios de Garena Banners y pues lo mismo de siempre Aquí la novedad Una camisa reciclada para la temporada número 1-3 Y pues ahí está Y este emote que ya les había dicho Por el rango de heroico Pues la verdad que está muy épico Pero que mejor que fuera permanente Insisto con eso Literal te lo dan por dos meses Y ok, si sirve Porque la temporada dura dos meses Pero también O sea, ¿por qué no darlo permanente? En fin, ¿verdad? Y pues Gran Maestro Ya llega a duelo de escuadras chicos Y con los banners igual 60 días cada uno Acorde a lo que vayas avanzando Y por último Lobos solitarios chicos Que pues yo la verdad Casi no he jugado No me interesa mucho esto Pues lo mismo que ya conocíamos, ¿verdad? Simplemente destacando esos detalles Y pues ya por último Es de que sí chicos Como ya les dije Se ha actualizado la tienda de canje Pues aquí está Yo la verdad que tengo Muy pocos tokens ahorita Pero tengan en cuenta Que podremos reclamar Este tipo Joker Pues ahí está chicos Es el pantalón Que ando mostrando Ahí está chicos Zapatitos Y el cabello Como cuando te explota El tanque de gas hermanos Y quedas Ojalá y nunca le pase a nadie Pero bueno Ok, no Ahí está Esto que Un, dos, tres, ¿verdad? Y pues el maquillaje ¿Verdad? Pues sí chicos Esos son recompensas muy gratis Y relleno implementado Y destacando que sí No se eliminaron las recompensas Simplemente las han removido De temporada pasada Y temporada actual De manera separada ¿Verdad? Pues sí chicos Prácticamente Eso es lo que más destaca En cuanto a recompensas Para nuestra región Pues téngalo en cuenta Otra cosita chicos Antes de pasar con más noticias Es de que ya aparece aquí La skin de sistema de colores Obviamente ya la interfaz Ha cambiado Y eso está bastante bien La verdad Sí me ha gustado el cambio Donde pues sí La skin de Cobra De Buya Pero saldría La de la Revolución Unidos Así se llamaría El evento chicos Revolución Unidos Rampage United Unidos lógicamente Y pues sí Esa es la skin masculina No hay tanto que hablar Ya les he mostrado A través de clips Ahorita tampoco Tenemos tantos detalles En cuanto a mostrarles Parte por parte De la skin Pero por lo pronto Ya les he mostrado Los colores Que pues son los mismos De siempre Y la skin Acorde a un clip Del trailer ¿Verdad? Pues sí ¿Qué opinan de eso chicos? ¿Cuál de estas skins Les gusta más A primera vista? ¿Y cuál tienen? También me interesa eso ¿Verdad? Pero bueno chicos Y ahora sí Pasando al siguiente detalle Vienen siendo Nuevas filtraciones En cuanto a las armas De pues Mele Primero pues esta skin Pues ahí está No hay tanto Que la Que está bien Algo temático Como de antigüedad De vikingos Por ahí va ¿Verdad? Y pues también Esta skin de la Oz Que es muy parecida A una que llegó A Free Fire De hecho nuestra región Es la de Moco Es muy parecida Y también a la del día Buya Bueno pues ahí está Otra cosa También vienen siendo Las nuevas animaciones Pues por el evento De revolución Ya les había indicado Ese detalle chicos Pues esta que Pues se va convirtiendo Obviamente tiende El cambio de color Azul y rojo Pues la verdad Que está súper bien Y pues también Tendríamos esta otra Que viene siendo Poder de generaciones Que vaya Esa animación Chicos Se parece Muchísimo Pero muchísimo A algo de Dragon Ball Literal O sea de verdad Se parece mucho Es por eso que muchos dicen Que ya con eso Se confirma la colaboración Pero no chicos Esto va acorde A otro evento Simplemente Una coincidencia Que ha hecho Garena Y muchos ya le llamaran Copión Pero bueno chicos Otra cosa Que igual tendríamos Es los nuevos Pases de élites Tanto del próximo Mes de agosto Como de julio Julio Que vendría siendo Este chicos Pues en el cual Aparecen las skins Que ya les había mostrado Con temática Como asiática La verdad bro Esta temática En Free Fire Que ya no está tan usada Sigue estando muy quemada Porque Garena En 2019 Y 2020 La quemó demasiado Pero bueno Habrá quienes les guste Habrá quienes no Y también en 2021 La quemó bastante Le paró Pero bueno Pues ahí está Si Esas serán las skins principales Del próximo pase Del mes de julio Pues la verdad A mi no se me hacen Muy de mi agrado Pero bueno Y también pues Aquí tenemos La del pase de agosto Pues ahí con letras De hip hop Que la verdad yo A las skins No les veo Una temática Como de hip hop No se porque Ese click Veisillo de Garena Las skins Se ven como que Muy futurizas Pero nada que ver Con algo hip hop O vaya Que opinan ustedes chicos Cual de esos pases Les gusta más La verdad que Garena Sigue en decadencia Con los aspectos La verdad no se ven Tan atractivos Pero tampoco Lo más feo Que ha hecho Garena En su historia Porque hay cosas peores Claro que si Ya como última novedad Tendríamos el tema De Free Fire Va a colaborar Con el Club de América Chicos Club América Pues ya sabemos Los que no sepan Club América Es un equipo Muy grande Muchos dicen Que es el mejor Que es el mejor No hay que debatir eso Pero si es un equipo Muy grande De México En el fútbol Profesional Donde esto No fue filtración Por parte de algún Moderador de Free Fire O algo así No chicos Literal fue por una página Muy famosa De fans Pasión Águila La cual filtró Que Free Fire Sería patrocinador Del Club América Literal Free Fire Va a patrocinar A un equipo De fútbol mexicano Lo cual es una locura Pero bueno En cuanto a ello Muchos nos estuvieron Diciendo David Habla al respecto Si es oficial O no es oficial Y miren chicos Me gustaría decirles Que es oficial Pero tampoco Les digo Que es mentira ¿Por qué? Porque chicos Como les digo La filtración Surge por una página De fans De Vaya De la América Muchos dirán Pues puede ser Fake news Pues puede ser Pero también En otras fuentes Oficiales Investigaciones De páginas De noticias También salen Que son rumores En otros Pues vienen siendo Pues de que Pues es oficial Pero chicos Son rumores ¿Por qué? Porque ahora les muestro Esta imagen Y aquí está La camisa Original Confirmada Donde no aparece El logo de Free Fire Que claro Cuando se es un patrocinador De esta talla Como lo es Free Fire Y más cuando Free Fire No patrocina a alguien más Pues obviamente Puede mantenerse Como sorpresa Pero yo lo que les digo Es de que No está confirmado Porque ningún medio oficial De Free Fire Global Ningún medio Ni un moderador Ni nada De ningún lado Ha hecho esto oficial Les digo Esto proviene De una página De fans Del Club América Por eso es que No les puedo dar Como información oficial Porque como les digo Son rumores Entonces no caigan En información falsa De que les digan Que ya es oficial Que va a ser colaboración Cuando colaboración Colaboración tal cual No podría ser Sino más como un patrocino De Free Fire Que si Pueden llegar cosas A Free Fire Del Club América Como un personaje O camisas deportivas No sé lo que sea Pero no es oficial Entonces no se confundan Con eso ¿Verdad? Pero bueno nada más chicos Esa sería toda la información Del día de hoy Cracks Epic Like Nos vemos mañana Con video Inflativo Bye